Oye mi padrito vamos a bailar No se alicia la placa, que tiene buen baile La vamos a mover, porque es puro esqueleto Y la quiero entrever, la quiero entrever Mueve la señora, alicia la placa Con gran sabrosura, como se destaca Alicia la placa, ding, ding, ding Yo le doy la campana, bella Nicolás Que hoy el amanecer, come, chiquita Come, chiquita, 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 come, chiquita Oye mi padrito vamos a bailar No se alicia la placa, que tiene buen baile La vamos a mover, porque es puro esqueleto Y la quiero entrever, la quiero entrever Mueve la cintura, alicia la placa Con gran sabrosura, como se destaca Alicia la placa, ding, ding, ding Yo le doy la campana, bella Nicolás Que hoy el amanecer, come, chiquita Come, chiquita, come, chiquita Yo le doy la campana, bella Nicolás Vamos a apoder Vamos a apoder ¡Dale un segundo! ¡Un sabor ahí! ¡Un saborcito ahí! ¡Cállalo! ¡Esto sí tiene sabor! ¡Tú ya! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Aníbal Sensación Velázquez!